ya no te atrevas a acercarte. ¡Vente! Montserrat, tú conoces muy bien a esa persona, sabes de lo que es capaz. Al que ya no reconozco es a ti. ¿Quién eres? ¿En qué te has convertido? Espérate, te recuerdo que estoy a cargo de la investigación de tu marido. ¿Dónde está el padre Anselmo? ¿Necesito hablar con él? Alejandro me entregó una nota que Joaquín Arechiga escribió antes de su hija. ¿Quién te lo dijo? ¿María? Lo sé, eso es todo. ¿Me vas a volver a negar que ella y tú se aliaron para hacernos la vida imposible? Mira, Montserrat, lo que opines o no, de verdad, me tienes sin cuidado. Yo solamente estoy cumpliendo con mi deber, así que si el padre Anselmo no me entrega esa nota en este instante, está incurriendo en un delito. Perdón, perdón. Alejandro me pidió que te la entregara a ti, José Luis, pero no la tengo. Padre, no diga nada. La perdí. La perdí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo que la perdió. María estuvo aquí. Me la quitó, así que no me diera cuenta. ¿Dónde está la nota de su hijo, Joaquín? No sé. Alejandro me dijo que la destruyó, ya se lo dije. Vamos a hablar tranquilamente, María. Yo no acostumbro a preguntar las cosas dos veces. Yo le juro que no, de verdad. Se acabó la conversación. ¿No me diste? No. ¿Te burlaste de mi hija, infeliz? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? Se lo voy a dar ya, por favor. Pero ya no me da daño, por favor. Se lo voy a dar. Siéntate. Siéntate y no te muevas. Maldito Joaquín. Ojalá te pudres en el infierno. Después de todo me traicionaste en el último momento, infeliz. En el último momento. ¿Hay copias de esta nota? No, que yo sepa. Bueno, ¿cuánto quieres por la carta que le robó María al padre Ancelino? Perdóname, Dimitrio. Esto es muy peligroso. Si mi cuñado se entera que te estoy ayudando, pues yo no sé de qué sería capaz. Además, pues, precisamente se la podría vender a él. Pedro estaría dispuesto a pagar por ella una fortuna. Lo que sea que te dé Pedro, mi cuñado lo supera. Además, Pedro, de esta forma te liberas de Pedro. Lo haces por tu hermana y lo haces por ti. Yo sé que tú me estás perdiendo. A mí lo único que interesa es la lana. Dinero. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto quieres? Me estoy jugando la vida. ¿Qué es eso, Dimitrio? Ponle precio a tu vida. Di una cifra. A ver. Un millón de dólares. Hecho. Tranquila, María. Tranquila. ¿Estás sola? Sí. María. ¿Quién te hizo eso? Lárgate de aquí. Si veniste a jugar al héroe, siento decirte que llegaste muy tarde. Fue Pedro Medina, ¿verdad? Él fue quien te hizo eso. María, contéstame. Él fue. Me estás lastimando, por favor. Me estás lastimando, José Luis. Por favor, perdóname. Ya no me apague el mal. Por favor, no me pique el mal. ¿Qué hiciste, José Luis? No me pique nada. Yo no he hecho nada. No me pique nada. No me pique nada. No me pique nada. Acercarte. ¡Vete! Don Serrat, tú conoces muy bien a esa persona. Sabe de lo que es capaz. Al que ya no reconozco es a ti. ¿Quién eres? ¿En qué te has convertido? Quiste golpearla de esta manera. Dios mío. Me quitó la verdad. La dejó. La hizo sentido. La dejó. No. No. No, no, no. No puede ser. No. No, cállate, cállate, José Luis. ¿Cuánto más eres capaz de hacer con tal de destruirnos? ¿Cuánto más? ¿Sabes qué? Por favor, piensa lo peor de mí. Por favor. ¿Qué más? ¿Qué? La única prueba que podía salvar a mi marido de la cáncer. ¿Cómo es posible? Qué golpesa, María, de esta forma. Todo con tal de destruir esa nota. Me vas a estar en tu asco, José Luis. ¡Todo asco! ¡Pégame! ¡Me vas a pegar a mí también! ¡Pégame! Sabes muy bien que no te voy a pegar. Pero tarde o de mañana, todo se va a saber. Toda la verdad se va a saber. Todo va a caer por su propio... ¡Vas a ver, María! ¡Láguate, por favor! ¡Vas a ver! ¡No me hagas daño! ¿Qué pasó? ¿Tu cuñado la rompió? Le pegó un tiro a la puerta y luego casi me mata a golpes. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien, idiota? Voy a vengarme de ese infeliz. Te lo juro que me las va a pagar. Pedro, se llevó la nota, ¿verdad? ¿Entonces todavía la tienes? Dime, por favor, María, que todavía tienes esa nota. Por favor. Está ahí, en la mesa. Hecha cenizas. Ay. Ay, Dios mío, no tienes la maldita idea toda. ¡Dinero que acabamos de perder! Eso lo dijiste, ¿verdad? ¿Tú le dijiste a ese desgraciado que yo tenía una prueba que lo culpaba de todo? ¡Claro que no, hombre! ¡Pues si no soy idiota! Le pediste dinero a cambio y lo que hizo el infeliz fue venir a recuperarla. Así tuviera que matarme. ¿En qué demonios estabas pensando? Es Alejandro el que nos iba a pagar por ese papel. Vengo de negociar eso con Dimitrio. Entonces, si no fuiste tú, ¿cómo se te va? ¿Qué sabía todo, Adolfo? ¿Cómo diablo supo que yo se la había quitado al padre Anselmo? ¡No lo sé! No, no fue José Luis. Entonces, si lo está ayudando para perjudicar a Alejandro. ¿Y por qué sospechas de él? Porque llegó aquí un poco después de que el desgraciado ese se había ido. ¿Qué le dijiste? Nada. En ese momento llegó Monserrat. Y le hice creer que él me estaba golpeando. No sé qué me hiciste. ¿Ya te había sido? ¿Para qué volviste? ¡Qué mentirosa eres! ¿No fue José Luis? Él no te puso ninguna mano encima. ¡Me engañaste! ¿Cómo le haces para ser tan estúpida, eh? ¿Qué haces aquí? Vine porque necesito ofrecerte una disculpa. Ya sé que tú no golpeaste a María y perdóname, yo hice muy mal en reaccionar de esa manera, pero cuando entré y la vi así de lastimada y la verdad vi lo peor. Cuando ella empezó a gritar, pues yo empecé a reaccionar también como impulsivamente. No racionalicé, no pensé las cosas. Aceptaba tus disculpas, Monserrat. Por favor, retírate. Estoy muy ocupado. No he terminado de hablar. Pero yo ya terminé de escucharte. José Luis, necesito aclarar esto contigo. Ya todo está aclarado. Parece que se te olvidó quién soy. Por favor, Monserrat, retírate. Solamente necesito que me contestes una cosa antes de irme. ¿Por qué Alejandro le pidió al padre Anselmo que te entregara a ti precisamente la única prueba que teníamos para su inocencia? ¿Por qué? ¿Es un idiota? ¿Qué quieres que te diga? Y el que Alejandro confía en ti me hace pensar que yo podría estar equivocada y que todo este tiempo te he estado buscando. No me gusta odiarte, José Luis. ¿Por qué no? Porque no es justo. Porque si tú en realidad... Monserrat, Monserrat, por favor. No, no sé más honesta contigo. Acepta que todavía sientes algo por mí. No es eso. Yo te dejé de amar desde hace muchísimo tiempo. Me parece perfecto. De hecho, me hace muy bien que me odies. Me resisto a creer que de verdad eres capaz de destruirnos la vida de esta manera. Tú no eres así, José Luis. Lo acabas de decir. ¿Destruir tu vida? ¿De qué me hablas, Monserrat? Si fuiste tú la que destruiste la mía. Te entregué mi corazón, Monserrat. Te lo hiciste pedazos. Engañada o no, aceptaste casarte con un hombre que te compró. Te fui a la hacienda a buscarte. Dijiste que ya era demasiado tarde. Y para que sepas, Alejandro está en la cárcel por mi culpa. No voy a mover un dedo para que él salga en libertad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? ¿Eres capaz de preguntarme por qué? Porque me robó todo, Monserrat. Sobre todo, a ti. ¿Necesitas más razones para odiarme? Porque te puedo dar más. No. Lo que acabas de decir es más que suficiente. No, no, no. ¿Qué haces? Déjame salir. No, no. No te vas a ir. Hay algo que me negaste el día que te despediste de mí en la hacienda. Desde el momento en que nos volvimos a encontrar, tengo tantas ganas de hacerlo. No hagas esto. No hagas esto. No hagas esto, Monserrat. Esta vez no vas a poder aguantar ni la tona. Tiene suerte. ¡Suéltame! 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 Sigue me odiando, pero te pido un favor. Ódíame por las razones correctas. Acepta que todavía sientes algo por mí. No, no, no. 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 No, no.